daniel bisogno preocupó al público luego de que se diera a conocer que el conductor estaba muy grave de salud por lo que fue intervenido de emergencia al hospital no obstante el pasado martes 30 de mayo pati chapoy brindó más detalles del actual estado de salud de bisognos y subrayó que se encuentra fuera de peligro por lo que ya estaría recuperándose asimismo en la más reciente emisión de ventaneando la conductora titular reiteró que daniel bisogno va mejorando luego de su intervención sin embargo le lanzó un contundente consejo va a tener que cambiar radicalmente su vida así es que los amiguitos que te estorban daniel hazlos a un lado primero te tienes que recuperar y atender comenzó el principal que se tiene que portar bien con él es él ya estuvo suave daniel regresa pronto y nada de que el lunes porque si te dan de alta el jueves o el viernes te tiene que reponer ya que esté súper bien entonces vuelves sin más todos los conductores que se encontraban en el foro de tv azteca le desearon a daniel bisogno que se mejore pronto no 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 no